Los elevadores han sido como que una gran ayuda y para muchos una bendición, ¿verdad? Porque realmente llegamos con dolor, con molestias y entre menos incomodidad sintamos, más alivio sentimos, ¿verdad? Y de parte de mí, soy la voz tal vez de todos los pacientes, ¿verdad? Muchas gracias a su gobierno por estos elevadores. Hoy venimos a entregar estos 17 elevadores que tienen la mejor tecnología, a vida y por haber. Pero también se hicieron aquí dos quirófanos más, se amplió el área de intensivo para adultos que ahora tiene capacidad para 32 personas, fue habilitada una área de intensivos de pediatría, se invirtió en 125 cámaras de vigilancia que sustituyen a un sistema obsoleto que tenía décadas de existir. También se amplió la emergencia de pediatría y se remodeló el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. También se construyeron tres clínicas nuevas para atención a víctimas de violencia sexual y una clínica de clasificación 1 de emergencia. Y así podemos hablar de muchas cosas que se vinieron haciendo y han venido cambiando la realidad de nuestro sistema de salubridad. Va a ser de beneficio y de mucha utilidad para los pacientes, para nuestras enfermeras, que son las que les toca ahí andar empujando las camillas, pues ahora, bendito Dios, adicional a todos los sistemas de rampa, pues también se tienen estos 17 elevadores con la tecnología más moderna, con la posibilidad de tener un mantenimiento adecuado.